Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación www.smsuperacionTV.com Hoy estamos felicitando a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México, a SM Noticias y a Radio Superación. Muchísimas felicidades en estos 18 años. 18 años se dicen fácil, pero es una larga trayectoria, una trayectoria en la que se ha informado no solo el pueblo americano, sino a nivel mundial. Es una larga trayectoria donde se han luchado, pues, muchas batallas y se ha logrado llegar hasta este día, en este 18 aniversario. A Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México, a SM Noticias y a Radio Superación, muchísimas felicidades. Que vengan muchos triunfos más y muchos aniversarios más. Desde Tegucigalpa, Honduras, les felicitamos en este su 18 aniversario. Soy Celeste Andino, esto es el canal hondureño de televisión CHPB y este es su programa En Cuestión de Minutos. Y desde Tegucigalpa, les enviamos un gran abrazo y nuestras felicitaciones. Felicidades, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SM Noticias y Radio Superación. Muchas felicidades. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas. Muchas gracias por vernos y escucharnos en este subespacio. Quiero agradecer a Radio Superación, emisora digital de SMC Noticias México. Y por supuesto, este programa bajo la conducción de nuestra amiga y compañera, la licenciada Sara Vargas. Doy la bienvenida a nuestro invitado de honor. La tarde de hoy es el licenciado Salvador Eder Pérez López. Él es un referente de la zona norte de nuestro bello municipio de Oaxaca de Juárez. Bienvenido, Salvador. Muy buenas tardes a todos y a todas los radioescuchas y los que nos ven a través de este canal. Agradecerte, Tony Enríquez, la invitación que me haces para poder platicar diferentes puntos de vista de la ciudad capital. Bienvenido a tu programa, Caminando con Tony, entre agencias y colonias. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hicimos la invitación a nuestro amigo Salvador porque no dudamos que está siempre en contexto de nuestro clima y nuestro escenario político de la capital. Este programa es para eso. Somos la voz de la ciudadanía. Además, déjenme decirles, amigos y amigas, que este programa también sirve para que ustedes, los que tengan diferentes situaciones en las diferentes colonias y agencias en la capital, lo vean como un espacio de denuncia ciudadana. Para entrar en materia, yo quisiera primero darte la bienvenida, mi querido amigo Salvador. Son tres temas importantes, latentes en la ciudad capital de Oaxaca. Estamos ya en vísperas de iniciar un año electoral. Con rumbo al 2024, entendemos que viene una elección completa, donde se renueva desde la presidencia de la República Mexicana, las senadurías, las diputaciones federales, las diputaciones locales, y cerramos con los presidentes municipales, que este es el tema que hoy en día nos atañe. El tema municipal de Oaxaca de Juárez. Yo quisiera iniciar el programa haciéndote una pregunta. ¿Cómo visualizas el ánimo del electorado rumbo al 2024? Pues primero que nada, lo visualizo como una continuación a la segunda, al segundo periodo de la Cuarta Transformación. El legado que está dejando el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha pegado de forma general en todos los aspectos. Ha ayudado bastante en los programas sociales. Ha legislado, ha propuesto legislación de diferentes leyes. Y eso ha permitido que la misma ciudadanía le dé otro voto de confianza a este periodo. Estamos seguros, o estoy seguro, de que no va a ser la excepción para el 2024. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, será una pieza fundamental para la elección 2024. Obviamente con la participación de los partidos aliados, como es el Partido del Trabajo, que ha sido un aliado muy cercano al Movimiento de Regeneración Nacional, y sobre todo también el Partido Verde que se ha sumado a las filas, precisamente. Y eso permite que se consolide una coalición que participará, y eso se ha difundido ya, para la elección presidencial en 2024. Para esto, dentro de mi punto de vista, considero que seguirá la Cuarta Transformación en todo el territorio mexicano. Es correcto, mi querido Salvador. Mencionaste temas importantes, que eso le han servido al Presidente de la República como para mantenerse en ese alto porcentaje de popularidad. No dudamos que, por supuesto, ha tenido sus desaciertos, porque al final del día es un ser humano. Pero también hay que decir que ese ser humano es un personaje con mucha experiencia, con una, realmente una experiencia en el ámbito político, pues no reciente. Él ha crecido precisamente en el tema de la izquierda desde hace muchos, muchos años, ¿no? Ha contendido diferentes espacios en diferentes, incluso en su estado natal, que es Tabasco, en el Estado de México, que fue jefe de gobierno, bueno, presidió el PRD, y ha tenido diferentes logros en su amplia trayectoria política. Pero fíjate que mencionaste algo muy importante, los programas sociales. Los programas sociales siempre han existido, pero han sido motivo incluso en administraciones anteriores, no lo digo yo, porque al final ya es un sentir general, es un sentir ciudadano, que lo han utilizado para beneficios personales políticamente hablando, actores sin mencionar nombres en este momento, ¿no?, en administraciones anteriores. Hoy en día el Presidente de la República está dejando un gran referente, un gran legado, y yo no me atrevo a visualizar si en un futuro, fíjate, llegase a haber una transición de poder nuevamente, una alternancia entre partidos políticos en el poder, de la presidencia de la República, en donde regrese al poder a lo mejor el PAN o el mismo PRI, si en algún momento mantiene su existencia en la vida política del país. ¿Cómo le van a hacer, porque según lo que yo a veces escucho dentro del sentir ciudadano, en las agencias y en las colonias, específicamente hablando de Oaxaca, de esos actores de otros partidos de derecha, que no están de acuerdo en algunos programas sociales? Pero hoy en día esos programas son leyes, están dentro de la propia Constitución. Ya difícilmente se va a vivir un efecto histórico como se vivió en el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó con más de 30 millones de votos para hoy en día nombrarse Presidente de la República Mexicana. Ya estamos en el penúltimo año de su gestión, si en algún momento alguno de esos actores llegase a haber alguna transición de poder, alguna alternancia, pues imagínate, de entrada tendría que llevarse nuevamente carro completo, para poder tener mayoría en los congresos, en el Senado, para poder mover nuevamente las leyes dentro de la Constitución política, y que también estarán enfrentando, por supuesto, la crítica severa de los mexicanos por intentar quitar algunos de los programas sociales que hoy en día son un referente de la Cuarta Transformación en este primer periodo de Andrés Manuel y de Morena en el poder. Son temas muy importantes, sí dejan un gran legado a Andrés Manuel López Obrador, se entiende que ha tenido sus desaciertos como cualquier ser humano, como cualquier político, pero, ¿tú crees que esos desaciertos influyan en la decisión del electorado en el 2024? Creo, Tony, que sí, sí, va a influir bastante esa parte. La gente defenderá a capa y espada todo lo que ha construido nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y estoy seguro, y eso no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, que esta sucesión presidencial va a ser generacional, es decir, va a darle continuidad a la Cuarta Transformación y no permitirá al pueblo que nuevamente la oposición haga de la suya, es decir, que no permitirá que todo lo que se ha construido a beneficio del pueblo, de los que menos tienen, pues se vaya a la borda. Por eso te comento, que estamos seguros, estoy seguro, en atención a todos los comentarios que he escuchado y algunas pláticas con algunos liderazgos dentro de la capital, representantes de agencias y colonias, que será una elección muy, muy fuerte en el tema de izquierda y que seguramente le dará el triunfo a la coalición. Morena, PT, R. Oye, mi querido Salvador, fíjate, para cerrar nada más esta pregunta que estuvo un poquito enfocado en el tema federal, hoy en día se ve a tres personajes realmente fuertes, bien posicionados, contendiendo y buscando ser él o la próxima candidata de Morena para buscar la presidencia de la República Mexicana. Y son tres nombres que los voy a nombrar. Adán Augusto, el actual secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno, y Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Para cerrar, me gustaría escuchar tu valiosa opinión. ¿Cómo ves, cómo sientes que están posicionados estos tres personajes en el ánimo del electorado? ¿De acuerdo a los resultados que también ha dado nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador? Creo que de esos tres posibles candidatos oficiales, y que a la luz pública ya se han anunciado posibles y aspiran a ser candidatos presidenciables, pues están en su legítimo derecho. Los tres militan en el partido, en el Movimiento de Regeneración Nacional, y de esos tres, pues tendrá que salir a uno, ya sea hombre o mujer. Sabemos, y lo ha dicho el presidente, el mismo defenderá, apoyará, una vez que se haya agotado el proceso dentro del órgano interno del Movimiento de Regeneración Nacional, que será base de una encuesta en los próximos meses, y quien resulte ser ganador de esa encuesta, pues es el que encabezará las tareas de la candidatura presidencial por la coalición Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Entonces, los tres son perfiles muy buenos, los tres tienen la representatividad actual, y que han defendido de alguna manera la Cuarta Transformación, y que son de la entera confianza del señor presidente. Entonces, esperaremos a que la encuesta defina la candidatura. Hagamos lo siguiente. Es un tema importante que evidentemente le interesa a los oaxaqueños, pero sobre todo a los mexicanos. ¿Por qué no me permites ir a una breve pausa? Y continuamos con este tema importantísimo en el tema federal. Adelante. Regresamos. Nos dejen, síganos viendo. Este es su programa de Radio Superación, emisora digital de SMC Noticias México. Regresamos. Sistema AIR. Sistema AIR. Alianza Internacional de Radio. Periodismo libre, sin fronteras. AIR es mundial. Continuamos. Gracias. Bien, mi querido Salvador, dejamos pendiente un tema acerca de cómo están posicionados estos tres actores políticos. Entiendo perfectamente que la principal metodología que utiliza Morena, que es el actual partido político que mantiene el poder en el país, utiliza precisamente esta herramienta de la famosa encuesta. Entiendo que tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum, al igual que Marcelo Ebrard, se someterán a una encuesta en donde los y las mexicanas elegirán a la mejor opción. Para, como bien lo dices, conducir las tareas que tendrán que realizar como candidatos a la presidencia de la República. Pero tú, tu corazón, ¿qué dice, mi querido Salvador? ¿Cuál de estos tres ves mejor posicionado para llegar a ser candidato o candidata de la República por Morena? Comentarte, Toni, que en ese sentido y contestando tu pregunta, Los tres para mí considero que son y cuentan con el perfil para ser candidatos. Así es. Adán Augusto ha hecho tareas importantes dentro de la Secretaría de Gobernación, respaldado obviamente por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Marcelo Ebrard, sí, el canciller que ha desarrollado tareas importantísimas a nivel internacional. Entonces, tiene toda la confianza y el respaldo del presidente también. Pero, por otro lado, Claudia Sheiva, por el hecho de que sea mujer, hoy en día la participación de las mismas, pues las ha empoderado en todos los ámbitos y que justamente la paridad de género en los últimos años ha tomado mucho a fuerza y que mucha gente, incluso los compañeros hombres, amigos, ciudadanos, comentan que en este periodo generacional, como lo habla el presidente, se le dé el voto de confianza a una mujer. Sin embargo, nada está dicho, las encuestas estarán activas en los próximos meses. Son las que van a definir. Y será la ciudadanía. Así es. Los que determinen quién va a ser. O Adán Augusto, Marcelo Ebrard, o bien... Claudia. Claudia Sheiva, dándole la oportunidad para que, en esta ocasión, sea una mujer la que presida la responsabilidad de todo el territorio mexicano. Entonces, pues vamos a esperar. Vamos a esperar, Tony, los tiempos. No hay que adelantarnos. El proceso interno se tendrá que agotar. El Comité Nacional de... Ejecutivo Nacional de Morena, pues, dará a conocer los parámetros y las fechas en que se desarrollan los mismos. Muy bien. Muy bien. Sí, me queda claro. Bueno, no te atreviste a decir quién pudiese ser quien encabece la posibilidad de ser él o la próxima candidata. Muy respetable, mi querido Salvador. Son tres actores muy importantes que juegan posiciones muy importantes dentro del gobierno a nivel nacional. Una, representando al gobierno de México. Y dos, Adán Augusto, frente a la Secretaría de Gobernación. Y Marcelo Obrard, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tres actores importantísimos que traen cuadros, por supuesto. Traen un amplio margen de posibilidad de poder ser candidatos o candidatas. Pero, como bien lo dices, vamos a esperar los tiempos. Entendemos que, más o menos, estarán haciéndose públicos los resultados en el mes de septiembre de las encuestas que van a definir quién llevará esa gran responsabilidad de la candidatura a la presidencia de la República. Pero bueno, cerramos el tema federal. Adentrémonos en el tema municipal, que es precisamente el objetivo principal de este programa. Apreciados televidentes, radioescuchas, están escuchando y están viendo el programa denominado Caminando con Tony, Entre Agencias y Colonias. Dejarles claro que también este subespacio sirve para que cualquier situación que puedan vivir dentro de su agencia o colonia en el marco territorial de Oaxaca y Juárez, lo vean como un espacio de denuncia ciudadana. Siempre en el marco del respeto, siempre buscando comunicarle de manera anticipada a los organismos, a las dependencias y a la autoridad municipal dependiendo la necesidad, la posibilidad de que pudieran atender las necesidades de los ciudadanos oaxaqueños. Vamos, adentramos en el tema municipal. Oaxaca de Juárez vive una serie de problemas, podemos hacer una lista, ¿no? Yo creo que, te voy a poner un ejemplo. En la anterior administración que fue quien la presidió, fue precisamente el licenciado Oswaldo García Jarkín, tuvo un foco rojo importantísimo, que creo que fue uno de los temas que fue la piedrita en su zapato durante su gestión, durante sus tres años de presidente de Nespán. Y estamos hablando específicamente del tema del comercio informal en vía pública. Fue un tema que, a ojos de muchas organizaciones que representan a estos vendedores regularizados y no regularizados, pues, a ojos de la ciudadanía se vio como una guerra frontal entre la autoridad municipal y el comercio informal en vía pública. Hoy en día, en la actual administración, uno de los principales problemas que encabeza nuestro edil capitalino, el licenciado Nery, es precisamente el tema de la basura. Nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál es el sentir de la problemática de la basura en el municipio de Oaxaca de Juárez, mi querido Salvador? Sí, mira, Tony, esta pregunta es muy importante. El tema que comentas de la recolección de basura, pues, la verdad, ha pegado mucho en todos los sentidos. Primeramente, comentarte que esta administración municipal que encabeza hoy en día el maestro Francisco Martínez Nery, pues, ha envuelto precisamente en una serie de problemas que, si bien es cierto, son heredados de las administraciones anteriores, háblense de de los partidos de derecha, comentaste también la administración que encabezó Osvaldo García Jarquín y que lo abanderaba a Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Morena, han tenido que ver con esta situación. desafortunadamente esta administración municipal, pues, les tocó realmente, ¿no?, recibir decisiones, ¿no?, de algunas, de algunas demarcaciones territoriales de los valles centrales donde se tenían convenios de colaboración para el tema del tiradero municipal. Entonces, a raíz de eso, pues, al gobierno municipal de San Maestro Francisco Montire Nery, pues, lo pusieron a trabajar, ¿no?, lo pusieron, este, pues, a batallar, ¿no?, después del cierre municipal, incluso, a día de hoy, todavía no hay un tiradero de forma oficial. Sabemos que el tema de la basura, pues, es un tema delicado, ¿no?, es un tema delicado, porque también, como ciudadanía, hay que reconocer que tenemos algunos malos hábitos, ¿no?, es decir, que queremos que, pues, nos solucionen todo, ¿no?, si tenemos que clasificar la basura, pues, nosotros agarramos y como fuera, pues, estábamos acostumbrados que el carro, el carro recolector de la basura llegara a ciertos puntos de las diferentes colonias y agencias y solucionábamos el problema. Llega este, esta situación del cierre del tiradero municipal, que está ubicado en la agencia de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Sachila, Sachila, entonces, pues, nos dimos a la tarea, ¿no?, de, pues, de educarnos, ¿no?, de educarnos como sociedad a través de las indicaciones del gobierno municipal de que en esta ocasión participáramos como una ciudad educadora y empezáramos a apoyar al gobierno municipal, al verse ya rebasada o rebasado este problema, el presidente municipal pide de favor que la ciudadanía lo apoye y que poco a poco se fuera organizando esta famosa separación de basura. sin embargo, a día de hoy todavía no encuentra alguna solución de fondo. Sabemos que ha tocado puertas a nivel federal hoy con el actual gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara, el gobierno de la primavera oaxaqueña y espero y espero así lo mencionan muchas gentes que la ciudadanía este le dé el voto de confianza a esta administración estatal que ingresa como la primavera oaxaqueña para que pueda apoyar en ese sentido y salgamos avantes de ese problema, Tony. ¿Consideras que sea una responsabilidad compartida autoridad sociedad en general? Sí, definitivamente creo que después de lo sucedido pues mucha gente ya tiene ya pues esa tarea diaria de separar la basura no es tema de reciclar precisamente incluso de capacitarse para hacer compostas para aquellos que cuentan con algunas parcelas propiamente en sus terrenos en sus casas tengan patio y forma de poder generar compostas pues lo están haciendo eso quiere decir que poco a poco la sociedad está ayudando está ayudando la verdad y creo que este esfuerzo tarde que temprano va a dar frutos es decir que también nos permite que a través de la que se recicle la basura pues también este podamos encontrar algunas formas de poder ser creativos incluso para que todo aquello reciclable reciclable perdón pueda ser utilizable entonces si es cierto se ve involucrada la sociedad y vamos creo que está haciendo su mejor esfuerzo esperemos que pronto la autoridad municipal pueda ya encontrar una solución a este problema de la basura aquí en la ciudad capital Tony es un problema heredado ya de muchos años coincido contigo que esto debió haberse debió haber sido atendido hace muchos años yo creo que Oaxaca como el principal municipio de nuestra entidad es increíble que no tenga espacio propio como un tiradero o algo que ayude a procesar y la separación de los residuos de la basura de las toneladas de basura que genera la sociedad y los oaxaqueños en el municipio de Oaxaca sin embargo bueno si estamos conscientes que el presidente de Oaxaca está enfrentando una situación muy delicada he sido testigo de que ha hecho una invitación a la ciudadanía en general para que exista y se fomente esa cultura de la separación de los residuos la gran la gran problemática está precisamente en la definición del espacio físico donde concentrar toda esta esta basura recolectada le deseamos el mayor de los éxitos al presidente de Oaxaca de Juárez este espacio cabe también la posibilidad de decir que si alguno de los ciudadanos que tengan conocimientos o propuestas para ayudar a la actual administración y específicamente al presidente de Oaxaca para que pueda encontrar la ruta correcta y darle solución a esta principal problemática que es el tema de la basura pues ocupen este espacio del programa de Caminando con Tony entre agencias y colonias les quiero dejar un número telefónico para que si existe algún vecino vecina algún profesionista alguna profesionista que tenga el perfil y que pueda hacer alguna propuesta o contribuir para bien de darle solución a esta a este problema que enfrenta la autoridad municipal por favor háganos llegar a través de un mensajito y nosotros los contactamos y también porque no seremos el puente hacia con la autoridad municipal para encauzar y enlazar a este personaje a este profesionista a este vecino o a esta vecina y que el presidente también tenga bien poder escuchar la posible propuesta el teléfono es el 951 640 340 estamos a sus órdenes y bueno vamos a una breve pausa mi querido Salvador hay un tema y el último por tocar que es importante y también es referente al tema de la capital agradecemos a Radio Superación emisora digital de SMC Noticias México regresamos Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación muy bien regresamos nuevamente inicio esta última sección dando los teléfonos o el teléfono el número telefónico para las denuncias ciudadanas y también escuchar por qué no la opinión de la ciudadanía en general acerca de los temas que estamos poniendo hoy en día en esta mesa en la plática que tenemos con nuestro amigo Salvador Eder Pérez López que es un referente de la zona norte de nuestro bello municipio de Oaxaca de Juárez quiero dar las gracias a Radio Superación emisora digital de SMC Noticias México y también a nuestra productora la licenciada Sara Vargas bien hay una última pregunta que me gustaría compartirla mi querido Salvador hacia contigo pero también hacia los oaxaqueños ¿por qué la importancia de que también los oaxaqueños se involucren en la vida política de su municipio? Tomemos en cuenta que estamos ya en las vísperas de iniciar el año electoral en donde como lo dije en un principio viene nuevamente la renovación desde la presidencia de la república hasta la presidencia municipal de los municipios tanto de Oaxaca como de los que conforman México como tal la importancia de que sepan los ciudadanos de que su decisión influye en el futuro específicamente hablando de Oaxaca de Juárez porque su voto es tan importante que define y decide quién nos va a gobernar a partir del del 2025 porque las elecciones son en el 2024 pero Oaxaca en específico tiene un proceso un periodo de espera para hacer la transición de poder de gobiernos a partir del primero de enero del 2025 bueno es importante vecino vecina por eso pongo a la orden el número telefónico que es el de denuncia ciudadana pero también para escuchar la opinión de todos y todas ustedes es el 951 640 3406 y la última pregunta hablando específicamente de la capital y en la esencia y en el fervor de que ya estamos a punto de iniciar el año electoral los tiempos en donde nuevamente vienen las campañas políticas y específicamente en donde todas y todos van a decidir y a definir quién será nuestro próximo presidente municipal se queda nuevamente el partido morena con su coalición o estarán dándole la oportunidad a algún otro partido político algún otro actor político esa es la pregunta de acuerdo a los resultados dados por las dos últimas administraciones estamos hablando de la de el anterior presidente Oswaldo García Jarkín hoy en día el maestro Francisco Martínez Neri de acuerdo a esos a los resultados que han dado en estas dos administraciones ven como una buena opción nuevamente la coalición morena verde PT nos gustaría escuchar su opinión oaxaqueños oaxaqueñas mi querido Salvador te escucho si Tony mira pues primeramente y antes de que yo conteste esa pregunta quiero contarte que tuve la oportunidad de ser representante social de una colonia importante en el municipio de Oaxaca de Cuares fui presidente del convive de la colonia Volcanes y eso me permitió conocer todos aquellos trámites burocráticos que se viven día a día en el municipio de Oaxaca de Cuares con las administraciones anteriores y con las actuales y en su momento tuve a bien llevar muchas necesidades muchas necesidades de los diferentes de las diferentes secciones que en su momento representaba aquí en la capital y la verdad esa tarea fue difícil ok todos conocemos que en el periodo del año 2020 vivimos un tema catastrófico no en a nivel mundial el tema de la pandemia si que verdaderamente no dejó que caminaran muchos gobiernos o que de alguna manera desarrollaran las actividades propias de su administración y fueron años difíciles si se limitaron se limitaron en muchísimos conceptos nos tocó estar al frente de la colonia que te comento y en esa administración estaba el licenciado Osvaldo García aquí desafortunadamente la pandemia pues cerró algunas puertas ¿no? cerró la la posibilidad de que la ciudadanía fuera escuchada de forma este general ¿sí? de las múltiples necesidades que vive cada día entonces conocí durante ese tiempo la administración por la primera administración de el partido morena de Movimiento de Regeneración Nacional en la capital y a mucha gente le quedó ese mal sabor no es una justificación como tal el hecho de la pandemia pero si bien es cierto si limitó a los gobiernos a los diferentes gobiernos municipales el poder solucionar la mayor parte de los problemas que se viven en sus comunidades y la ciudadanía pues si se vio muy afectada en en términos de de trabajo la economía pues tuvo una baja importante el tema de comercio muchos rubros ¿no? en la ciudad capital pero se quedaron con un estigma ¿no? el licenciado Osvaldo hizo lo propio no es para que yo juzgue realmente su administración pero si quedó mucho ¿no? quedó muchos pendientes quedó a desear quedó mucho que desear esa administración y la ciudadanía pues quedó con ese pequeño estigma nuevamente se le da la oportunidad ¿no? de renovar esa administración municipal y ahora al maestro Francisco Martínez Neri en la pasada elección pues le dan el voto de confianza le alcanzó precisamente le dan a pesar de que la votación del 2018 fue un tema sorprendente una cascada de votos importantes que fueron alrededor de los 75 mil más o menos así es en esta el maestro participa logra este de sacar 60 mil votos entonces si hubo una diferencia importante en ese movimiento dadas las circunstancias obviamente y lo que realmente se dejó por la pandemia entonces la ciudadanía todavía da la la oportunidad y eso considero por gracias al presidente Andrés Manuel López Salvador que ha permitido mantener este el eslogan de Morena en diferentes estados del país y es por eso que se le da la oportunidad pero la ciudadanía también ha sido exigente he escuchado he caminado diferentes colonias actualmente y el sentir sigue siendo el mismo entonces tocamos hace algunos minutos el tema de la basura y como el tema de la basura también está el tema de servicios municipales está el tema de seguridad el tema de infraestructura obra pública directa muchas cosas la verdad que la gente exige actualmente que Morena pueda sacar avante todos estos pendientes que dejaron las administraciones anteriores desafortunadamente pues todo es un proceso el gobierno municipal está enfrentando problemas delicados que es el tema de la basura problemas sindicales y demás en temas de seguridad también entonces todo esto si tiene que ver mucho en una posible renovación pero algo importante que está sucediendo actualmente es que hoy en este año bueno en diciembre del año 2022 pues ingresa un nuevo gobierno un nuevo gobierno un nuevo gobierno estatal que encabeza el ingeniero Salomón Jaram con la bienvenida de la primavera oaxaqueña y que marca una nueva esperanza una nueva esperanza para Oaxaca y eso permite que la gente pues deposite nuevamente una última confianza si así lo veo yo lo percibo para que se dé otra oportunidad a la elección que viene para el año 2024 entonces referente a la coalición que tú comentas decirte que cada quien tiene una importante participación en este gobierno que cabeza el ingeniero Salomón y estoy seguro que esa coalición que comentas del partido Morena PT y Verde pueda funcionar a través de esa última pues inspiración tomémoslo así de la primavera oaxaqueña porque sabemos que cada partido trae su liderazgo Morena pues se sabe que tiene un impacto a nivel nacional importante en esta elección como el gobierno del estado sacaron alrededor de 500 mil votos importantísimos el partido del trabajo con más de 60 mil votos importantes 75 mil 75 mil el partido verde un poco menos pero eso ha permitido también consolidar esta coalición en el gobierno tienen una gran labor específicamente los partidos que van en coalición con Morena digo aún Morena en esta elección estatal que se vivió el año pasado los números no fueron el resultado que se esperaba hubo una disminución hubo un alto porcentaje de abstencionismo entiendo si no mal recuerdo los números están entre los 500 y 600 mil votos que fueron los que llevaron al triunfo al actual gobernador al ingeniero Salomón Jaracruz la aportación que hace el PT a nivel estatal fueron cerca de 75 mil votos cuando su techo han sido alrededor de 130 a 120 mil votos y su piso ha estado entre los 60 y 70 entonces realmente hubo una disminución un abstencionismo una falta de participación ciudadana en las votaciones en las casillas en el proceso anterior y específicamente hablando del verde pues si hubo una muy significativa caída en el tema de los votos creo que tienen una gran tarea primeramente si traen el objetivo de fortalecer la coalición y de portar votos yo creo que tendrían que partir primeramente en fortalecer sus propias estructuras a su propia militancia para que los números vuelvan a subir y nuevamente ayuden a la coalición a llevar al triunfo en las elecciones del 2024 son tres partidos Morena sigue siendo el partido predominante el que tiene el poder en la capital tiene el poder en el estado y bueno sin mencionar el tema del congreso local tiene los 10 diputados federales los dos senadores de los tres son morenistas y bueno se entiende que Morena todavía trae con qué para el 2024 las tareas están precisamente en fortalecer sus estructuras su militancia está entre el partido verde y el partido del trabajo esperemos que realmente sean partidos que nuevamente lleguen a sumar aportar son aliados importantísimos para Morena porque también hay que reconocer que son las aportaciones que ellos hacen en votos pues al final del día son números ¿no? son números que lo van a volver a llevar al triunfo en la selección del 2024 muy bien cierro nuevamente este último capítulo agradeciéndote mi querido Salvador referente de la zona norte de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez agradezco a Radio Superación emisora digital de SMC Noticias México bajo la producción de nuestra amiga y compañera la licenciada Sara Vargas este es un programa ciudadano es la voz de la ciudadanía de los y las oaxaqueñas y por favor consideren como una plataforma digital para que el sentir la opinión las propuestas lo que ustedes quieran expresar hacia las autoridades municipales y estatales específicamente en Oaxaca de Juárez la consideren como una opción a este programa denominado Caminando con Tony entre agencias y colonias gracias mi querido Salvador a ti Tony esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes es una hora del programa pero creo que podemos hacer una lista infinita de temas que pueden interesar a los ciudadanos oaxaqueños y por supuesto a la clase política porque también es importante que este programa lo ven actores de la vida política de nuestro municipio y de nuestro estado un saludo a todos agradecemos que nos vean en este su espacio su servidor Antonio Enríquez su programa Caminando con Tony entre agencias y colonias gracias que tengan una bonita tarde hasta luego y bien así como este espacio se utiliza para la voz ciudadana también cabe mencionar que es importante para aquellas autoridades municipales para el propio presidente municipal si así lo requiriera para su cabildo para su gabinete municipal para el gobierno estatal en sus diferentes dependencias órganos descentralizados por favor esta este es un espacio en donde puede ser también la voz de ustedes consideren este programa esta emisión Caminando con Tony entre agencias y colonias te agradezco bastante mi querido Salvador espero que no sean la primera ni la última vez que nos acompañes y bueno ojalá y este en un futuro podamos volver a tocar algunos otros temas gracias Tony te agradezco el espacio y sobre todo a la radioinflusora precisamente que nos apertura comentarles también que su servidor sigue caminando como referente de la zona norte del municipio de Oaxaca de Juárez y si tiene salidas redes sociales si precisamente se los voy a comentar me pueden encontrar como enlace ciudadano por Oaxaca así entre comillas 21 de marzo estamos como presidente de esa organización social actualmente que nos dedicamos a la gestión social estamos caminando a las 13 agencias colonias y barrios pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez Tony te agradezco nuevamente y pues hay muchas cosas que platicar todavía espero que en otro momento nos podamos con gusto será un gusto soy Antonio Enríquez el programa es Caminando con Tony entre agencias y colonias y nuevamente gracias a Radio Superación emisora digital de SMC Noticias México que pasen una bonita tarde hasta pronto gracias gracias un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 También estamos en Instagram y estamos al 951-226-7515. Les enviamos por WhatsApp la ubicación vía Google Maps y van a llegar a un lugar mágico donde el paladar y el olfato se les va a llenar de la bebida emblemática de Oaxaca que es el mezcal. Aquí serán bienvenidos y aquí estamos para servirles. ¡Gracias! Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Orgullosamente oaxaqueño. Casa Chahue, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chahue. Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de sisitos mezcal, cremas de mezcal. Para todo mal, mezcal. Todo bien, también. Y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Guaduco. Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web, www.mezcalchahue.com. O comunícate con nosotros, 01800 123 2462. Te esperamos. Pasaron los meses. Y con eso, reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casa Antica nos preparamos estos meses. Y comenzamos desde cero. Como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza. Hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casa Antica. Una mirada a Oaxaca. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó